Hoy estamos diciendo cómo retener a tu pareja o cómo hacer que tu pareja tenga miedo a perderte de acuerdo, no a tu signo, al signo zodiacal de tu pareja. O de la persona que te gusta. Las escoge una, mira, a ver, por ahí escoja. Vamos a coger esta. Esa, esa, ok. Sale. Sale, dale. Sagitario. Tú tienes que ser una persona aventurera, una persona que le guste viajar, que le guste ir a todos esos sitios. También, como es un signo de fuego, de vez en cuando tienes que decirle qué bonito, qué esto, porque los signos de fuego siempre hay que darle como su lugar, su posición. Y siempre tratar de buscar algo como diferente. Acuérdate que a ellos les gusta mucho la aventura. Y si tú tienes una persona que tú dices, contra, este es el hombre que yo quiero, la mujer que yo quiero, porque va conmigo, me acompaña, es aventura, se tira de un paracaídas, vuela por los saltos, todas esas cosas, le encanta a Sagitario, aquí lo tenemos, y que sea divertida, que sea creativa, que no se quede como en la monotonía, como en lo mismo, porque eso le fascina a Sagitario. Entonces tú tienes que irte por ahí, por ese ladito. Yo lo quiero decir, amiga, escucho, cuando Sagitario encuentra a alguien que es aventurero, y dice, pero es que pega conmigo, eso es lo que me gusta, va a tener miedo. Aunque tú no sabes, un truco, aunque usted no sea aventurero, y no le gusta viajar, le tenga miedo al avión, usted le dice a su Sagitario, mi amor, me encanta viajar, me encanta la aventura, y que te diga, yo me estoy acordando de un Sagitario, y que te diga, porque a mí me dijeron que me montara en eso, como en el agua, ¿cómo es eso? En un bote, en un jet ski. No, 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 en eso que es en el agua, que tú vas, ¿cómo es que se llama eso la gente? Yo no me acuerdo, que tú, que es peligroso, que van varias gente, y el agua, el... Rapids, sí, sí, lo que son las balsas. Y yo le dije, yo ahí no me mongo, me dejaron. Vamos, vamos, vamos. ¿Entiendes? Entonces, esa es la parte que tiene que buscar, la aventura. Sagitario. Exacto. Para que tu pareja tenga terror a perderte, tú tienes que ser la persona más aventurera del mundo. Creativa. No es si tú eres Sagitario, es si tu pareja es Sagitario. Entendido. Entendido, es lo que va a hacer que tenga miedo a perderte. Seguimos con los otros once signos. Próxima. Vámonos conmigo. No quiero que veas, porque no estamos yendo en orden de signos. Aquí dices, ¡ah, cáncer! Mi amor, mira, el canceriano es un amante a la familia. Entonces, si tú quieres, como tenés a esa persona ahí, tú tienes que ser más familiar que él todavía. En la parte emocional es muy emotivo. Entonces, si cáncer se consigue a alguien que está pendiente a su familia, que está el día a día, que lo apapacha, que lo quiere. No, mi amor, mira, tú no estás solo, tú estás conmigo y confía. Y mira, tu familia tiene un problema. No te preocupes. ¿Cuánto es que tú necesitas? Ahí está. Aquí, el apoyo. Esa confianza. Entonces, si cáncer consigue un hombre o una mujer así, que lo apoya, que quiera a su familia, que quiere a los hijos más que tú, que eres cáncer, tú dices, mi amor, este hombre puede ser lo que sea. No quiero perderla, no quiero dejarla. Entonces, le va a dar ese pánico de perder porque encontró a esa persona que quiere. Entonces, el cáncer es súper, súper familiar. Y quiero que sate que la gente que está en la línea, que están conectados, que también nos digan, ¿sabes qué? Lo que acaba de decir el niño prodijo, si tú eres cáncer y tú, por ejemplo, eres, vamos a decir, un hombre cáncer, tú dices, es cierto, yo me consigo una pareja, como con la descripción que hizo el niño prodijo, tendría miedo a perderla. Y aprovechai y que nos digan que otras cosas, porque la gente dice, no, yo no tengo miedo a nada, pero siempre hay un miedecito de algo. A ver, escoja uno por aquí, mire. Vamos al azar, vámonos. Aquí, ¿quién salió? ¿Quién salió? ¡Uh! Acuario. Miren, para usted, como vamos a decir, como conquistarlo, pero también digo, acontra, esta es la persona que yo andaba buscando, esta es la persona que yo quiero. Pero necesita que tú le hagas creer, que tú lo dejas libre, que tú no estás pendiente, que tú no eres celosa, que tú no peleas por nada, que a ti te gusta todo lo moderno, todo lo nuevo, y tú lo vas a sorprender, o la vas a sorprender con, ¡ay, el último iPhone, mi amor, mira que te traje! Entonces, ¿cómo? Que ya, ya, ya lo tengo. Todas esas cosas tú tienes que hacer, entonces cuando esta persona que está aquí, tenga a esa persona que no tenga que ver con ataduras, que le deje libre, ahí va a decir, mi amor, esto no lo suelto, yo entonces voy a tener miedo a perderte, porque dice, encontré la persona ideal. Como que dice, que le da libertad. Que le da libertad, que no es celoso, porque entonces, y acuérdate que acuario, especialmente el hombre acuariano, es muy silencioso, entonces no le gusta que la mujer le esté preguntando, ¿y qué tú estabas haciendo? ¿y con quién tú estabas? No, 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 no. Ya veo. Entonces tú le das como, mi amor, cero celos, aunque tú estés mordiéndote, no te acuerdas con usted. Entonces quiere decir que cuando el acuariano se da con alguien, que le da toda esa libertad, él dice, esto es lo que yo estaba buscando. No, esto es lo que yo andaba buscando. Dice, me siento como en mi casa. Exacto. No puedo dejar ir. Entonces yo voy a hablar con ese acuariano, esa acuariana, mi amor, viste la última tendencia, la última tecnología, mire todo lo nuevo. Ajá, todo lo nuevo, pero que tú lo dejes que sean libres, entonces yo voy a decir, mire esa mujer, yo no la voy a dejar, porque ella no me cela, ella no me pelea. Yo llego a la hora que sea y ni me averigua, ni me pregunta, aunque te esté mordiendo la rigua, y lo quiera matar con un cuchillo usted, cálmese. Y ahí es el mío, vamos a coger este. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Capricornio. Jasmine, hija de tierra. Ahora, mi amor, mira. Esto es Capricornio, pero esto no, pero no aplica. No aplica, pero más o menos. Esto es el signo de tu pareja. Pero ella puede decir, coño, tiene sentido, tiene sentido, bueno. La pareja tiene que ser fiel, leal. Entonces tú siempre vas a querer como esa pareja que te sea fiel, que esté acompañándote, que te dé como ese cariño, ese apoyo, que tú te sientas que no estás solo, que tú estás como con alguien a tu lado. Porque las Capricornianas en específico, algunas veces, no todas, pero tienden a ser cosas como un poquito como negativas, un poquito mal hechas. Entonces se encuentran como esa persona que lo va a perdonar. Mira, mi amor, yo sé que lo quisiste, que te acotaste con fulanito, pero yo te perdono porque eso fue un deslique, tú tuviste, eso fue algo. O sea, entonces que ellos se sientan, que los Capricornian necesitan, especialmente las mujeres, necesitan esa seguridad. Entonces cuando tienen ese hombre que le da seguridad, que le da power, porque acuérdate que ellas quieren ese power, el amor. Entonces ahí, que sea una persona como importa. Entonces, aunque tú te vayas a tener power, no es importante, pero tú le haces entender. Tú le haces entender que mira, entonces tú sabes. Yo tengo todo el power, tengo toda la fuerza y que tú siempre eres leal, que tú estás ahí, que tú lo estás acompañando. Entonces, hay Capricornianas, especialmente esa mujer va a decir, no, yo no lo suelto, yo ni lo. Y que también que le quiera mucho a su familia. Ese otro tip, para que sepan. Capricornianas, si tú ves que si tú tienes hijos y entonces esa pareja tuya, también, oh mi amor, ¿y cómo tú estás? Y cuéntame, ¿cómo están tus hijos? Cuéntame, ¿cómo la ven la escuela? Ay, que el hombre perfecto, este hombre yo no lo voy a contar ni loco. Eso es, si tu pareja es el próximo signo, y si ya dijimos tu signo, porque no estamos yendo en orden, comparte la transmisión para que te quede ahí en tu muro y usted puede irle a buscar confianza. Uno de los que más me gusta. Uno de los que más me gusta, porque por aquí se veía el escorpión. Uno de los que más me gusta, escorpión. Cuéntame. Mi amor, mi amor. ¿Cómo hacer para que un escorpión tenga miedo a perder? Yo te lo voy a decir. Mira, el escorpión es un signo que es sabio, es como inteligente, pero al mismo tiempo es como místico, intrigante. Entonces, si tú consigues a una persona que le gusta como lo de detective y que como que tú te metes en esas cosas, tú le regalas como ciertos libros, como de ficción. Ajá. Pero, ahí no termina la cosa, la parte buena de escorpión es lo sexual, que son locos, locos en la parte sexual. Entonces, es difícil alguna vez llevarle ritmo a un escorpión, escorpión de verdad, porque hay unos escorpión que son más fríos que cualquier cosa. Pero el escorpión, que es escorpión de verdad, te hace sexo, mi amor, en el tren, en el baño, en la cocina, en el parque. Entonces, si tú de momento andas con tu escorpión en un parque y tú dices, mi amor, nadie nos está viendo. Entonces, cuando el escorpión ve que está con alguien que es bien sexual, bien intenso, bien apasionado. Exacto, creativo también, que va a ser cosa que no es que haga el sexo, no, que es creativo en el sexo. Mi amor, hoy me voy a encaramar en un tubo, en el medio de la sala, y te voy a hacer un estrictiz, que él no tiene que ir para afuera a buscar eso. Usted le va a hacer maravilla, usted se va a poner una cosa dulce en el cuerpo para que él le camine. ¡María! Aquí voy con... ¡Virgo! ¡El mejor! ¡Virgo, tierra! Bueno, mira, el Virgo es una persona que le gusta mucho lo organizado, lo limpio, lo pulcro, todo lo que esté en orden. Entonces, si tú te consigues un hombre que de momento, que de momento te da eso que tú dices, contra él, Dios mío. Este hombre es ordenado, le abre el closet, tiene todo en su sitio, es limpio, se está limpiando la mano, cada minuto se quita los zapatos cuando va a entrar a mi casa. Pero al mismo tiempo, te deja ser como tú eres y te da como ese confort. El Virgo le gusta mucho sentirse que tiene alguien, no que está menos que él, ¿entiendes? Sino que está como tal vez a su nivel y que le da como el confort. Entonces, Virgo es de los tipos de personas que lo suyo se lo dan a quien ellos piensan que se lo merecen. Entonces, si tú te haces merecedor de eso, tú eres pulco, tú eres limpio, tú eres ordenado. El Virgo le gusta chismosear. Entonces, mi amor, tú sabes que me contaron. En realidad, le va a gustar esa salsa. Entonces, va a decir, no, yo puedo perder este hombre, que es tan limpio, que es tan ordenado, que me tiene toda en su lugar. No, no, mi amor, no me puede gustar mucho, pero lo amo y no lo tengo miedo a perderlo. ¿Vio eso? Si tú escuchaste, si tú estás con un Virgo, o más adelante te toca estar con un Virgo, comparte la transmisión para que todos esos consejos que te dio el niño prodigio no se te vayan a perder. Yo, tú sabes qué pasa, que como yo publico tantas cosas en mi página, cuando vengas a buscar el show, se te va a hacer casi imposible encontrarlo. Pero si lo compartes en tu muro, vas a tener todo esto para que usted venga a chequearlo a la hora que quiera con tiempo. Vamos aquí, va. No puedes verla, dale. Ay, con los ojos cerrados. Bueno, aquí tenemos. Ay, los aries. Mira, mira, el carnero, ese emprendedor, esa persona, te voy a hablar un poquito del signo de Aries. Aries es el signo que empieza todo, que es emprendedor, y es un signo de fuego, al mismo tiempo también es orgulloso. Se encuentra como esa pareja ideal que siempre, tú sabes, está como ahí dándole como, que le da como la prioridad. Mira, tú eres lo primero para mí, tú eres mi, vamos ahora que tú eres Aries, y yo soy X signo, tú eres mi prioridad, mi amor, tú sabes que tú siempre está adelante. Y de una forma u otra, yo digo, tú lo hiciste súper bien, lo hiciste fantástico. Entonces, si le pasa como algo negativo, que él se sienta derrotado, no, mi amor, usted no hay problema, usted siga ahí que eso le va a ir bien, porque es eso. Entonces, que tú lo apoyes emocionalmente es lo más importante, tener ese apoyo, que si su familia tal vez le da el pará, porque muchas veces los arianos, como son fuertes, tienen cierto conflicto, ya sea con amistades, hasta con la misma familia. Muchas veces tienen mucho pleito familiar, entonces, no te preocupes, que mira, trata bien a esa persona. Pero yo estoy contigo, yo sé que el culpable es fulanita. Necesitan el apoyo. Ese apoyo emocional. Y es uno que los, bueno, que los arianos. Y déjeme decirte que Aries tiene algo, que si en realidad siente que tú eres esa pareja ideal, y que sí va a tener mucho, mucho miedo a perderte, porque cuando consiguen a alguien son como fieles, y están ahí. Los que sí son un poquito como celosos, tú sabes, te celan mucho, entonces tú también tienes que decirle, mi amor, mira, estoy aquí. Tú lo llamas en el celular, te ponen FaceTime, baby, aquí estoy con María Marín. Entonces, María, siempre te hablo de él, ¿verdad? Ahí él es mi número uno. Sí, como son celosos para hacerlo sentir. Claro, exactamente. Con el próximo signo. Vamos, vamos, con el próximo signo. Sí, no, que nos quedan poquitos. Aquí decimos Gemini. Y ese va rápido. Eso, mira Gemini, cuando tú como conquista, y como tú le vas a, que él te tenga miedo, la comunicación para Gemini es esencial. Tener una pareja que te comunique, que te pregunte siempre, que hable contigo, lo que es comunicación, que exprese los sentimientos, ahí te lo vengo, que te comprenda, que te quiere. Entonces, cuando Gemini encuentre un tipo de persona así, no lo suelta. No lo suelta. Por nada del mundo. O sea, Gemini. Usted háblele, la conversación. Si tu pareja es un Gemini, usted hable, exprese sus sentimientos, no se guarde nada, sea abierto, y ese Gemini va a decir, me da terror perder esa pareja. Exacto. El próximo. Vámonos con. ¿Cuál va ahí? Oh, my goodness. ¡Pixis! Todo lo que tiene que ver con los sentimientos, con la espiritualidad, por ahí tú lo conquistas. ¿Y cómo es si tú tienes una persona y que vea tu fe en Dios, en la cosa buena, y que te vea una persona buena? Cuando Pixis ve a alguien buena gente, tú sabes que hay gente que son mezquinas, que son malas, que son caritativos, que ayudan a la humanidad, no que le dan dinero a la persona, pero también sí que lo ayudan a ellos. Y cuando Pixis vea a un bueno, dice, sí, yo no lo quiero dejar. Claro, y además también que le da orientación, porque el pisiano tiende a irse por algo. Entonces, mi amor, mira, yo creo que te va mejor por aquí, por esta y esta razón, pero no te preocupes que yo voy contigo. Si te salió mal a la izquierda, yo voy contigo a la derecha, tranquilo. Como que se siente como con ese apoyo. Qué bien. Ay, estoy hablando del Pixi, ¿me acuerdo lo del Pixi? Sí. De un Pixi que tuve hace tiempo. Yo también. Y vámonos con los Tauros, mi amor. Mi amor, cuando tú le brindas una estabilidad económica, una seguridad, pero encuéntrate que esta persona, mi amor, hoy olvídate de todo. Nos vamos a ir a un buen restaurante, nos vamos a tomar un buen vino, la vamos a pasar chévere. Hoy es tu mundo y tú deja de trabajar, olvídate que yo te voy a mantener. Yo estoy, te voy a dar esa seguridad. Tú estás, mira, apóyate de mí y olvídate del mundo. ¿Sabes qué? Tienes miedo a perderte porque yo soy Tauro y todo lo que tú dijiste es totalmente cierto. ¿Verdad que sí? Una persona que me ofrece todo eso. Que aunque tú tengas lo tuyo, pero que te diga, mi amor, mira, yo sé que tú no necesitas pagar renta y nada, pero de ahora en adelante yo me voy a encargar de ti. Usted olvídese de la renta, de todo. Los Taurianos. Tú no vas a votar este hombre, mi amor. Claro, y aunque yo tenga para mantenerme, me encanta saber que es alguien que me quiere ofrecer estabilidad, aunque yo no la necesite. Exactamente, pero tú sabes que cuenta con eso y que te... Seguimos. La good life, la buena, que te dé buena vida. Claro. A los Taurianos les gusta la buena vida, nos gustan las cosas lindas, las cosas... Seguimos. 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 Ok. Vámonos con Libra. ¿Qué tú ves aquí? ¿Qué es eso? Una balanza. Una balanza, exactamente. Cuando tú sientes que esa persona emocionalmente hablando te da ese balance, te da también como esa seguridad y que es una persona incondicional, tú dices, este hombre o esta mujer yo no la voy a perder porque me da esa paz, me brinda. Y aparte que le guste como todo lo lindo, lo decorado, la cosa. Que cuando ese hombre, mira, o esa mujer, entre por primera vez a tu casa, la vea tan bella, tan decorada, olorosa y limpia y todo como con detalle. Dice, este hombre o esta mujer yo no la suelto porque esta es la mía. Ya vio, ya vio. El signo zodiacal de tu pareja ya se dijo anteriormente, comparte la transmisión para que quede en tu muro y la puedas ir a buscar. Nos queda el rey, como todo un rey se quedó de último. Entonces, ¿qué tú le dices? Halagos, mi amor, tú eres el mejor, tú eres el rey de la selva. Olvídate de que hay esto, que hay... No, tú eres el rey y tú lo halagas siempre y tú eres el número uno. Mira, mi amor, olvídate de esto. Yo soy tu fan número uno. Yo confío, creo en ti. Le elevas el ego. Le elevas el ego. El Leo, por orgullo, porque es muy orgulloso, le encanta siempre pagar, siempre. Pero tú le vas a decir, mi amor, yo sé que tú siempre es el que paga, el que todo lo resuelve, pero hoy, it's my take. Y él va a decir, no, no, it's my take. Usted hoy es el rey, la reina de esta noche. Tú eres mi princesa, tú eres mi rey y lo tratas así. Una cosa que si tú haces, si es una mujer a un hombre, hazle sus uñas, sus pies, dale masaje, tenle una bata blanca, fina, que se vea cara. Cuando ese hombre salga de ese baño, tenle esos champús, esos jabones, finos, con olores, cosas, cosas que se vean de reyes. Como que él cree que está en un hotel de cinco estrellas. Entonces tú le pones su vaca, mi amor, mira, escríbeme. Si te dejó, ese no era Leo. Si te dejó, no era Leo. Exacto, porque mi amor se me lleva miedo a perderte que nada. Hablamos de muchas cosas que si no, si te las perdiste, comparte el show para que quede en tu muro y puedas ir más temprano y puedes verlo con calma. Cuando hablamos de cómo hacer que tu pareja tenga miedo a perderte, de acuerdo no a tu signo, al signo zodiacal de tu pareja. Así que hablamos de los signos zodiacales de la pareja o la persona que te gusta.